Pues, buenas tardes a todos, soy Trax, un set, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos con Victoria 2 y diréis, Trax, ¿cómo es posible que estemos con un diario de desarrollo de Victoria 2? ¿Es esto un sueño? ¿Victoria 2 Remastered? ¿Por fin? ¿It's happening? No, 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 tranquilos, es simplemente que Johan estuvo preguntando por Twitter si a la gente le apetecía pues que contase un poquito la historia de Victoria 2 de estos años y un poco cómo se hizo, ¿no? Sobre todo, porque al fin y al cabo el juego este es un poco cómo se hizo el Victoria 2 y creo que es interesante, ¿no? Entonces, así a modo un poco de conmemorar el lanzamiento del Victoria 2 creo que hace 10 años, el día 13, en 5 días, molaría obviamente ver anunciar una remasterización o algo molaría ver algo en general, pero bueno, tenemos esto, creo, quizás soy muy pesimista pero probablemente esto es lo único que veamos, ¿vale? Entonces yo tampoco tendría como muy alta las expectativas, ¿vale? Por supuesto, antes de que inundéis la caja de comentarios con que queréis el Victoria 3, que sepáis que yo también lo quiero, que yo estoy muy a tope con que hicieran el Victoria 3, creo también que es un juego que a día de hoy también sería un poco solo es decir, simplemente cogiendo las propuestas, las numerosas propuestas que ha hecho la comunidad a lo largo de estos años para el Victoria 3 de vídeos, de post, etcétera, etcétera y de mejoras mecánicas, como estuvimos hablando, por ejemplo, que el sistema de combate guau, la música, tío que el sistema de combate a la larga, pues se fuese pareciendo más, por ejemplo, al Hesferon 4 porque sería como más sencillo de gestionarlo, ¿no? Un momento que llegase a tener tantas tropas que es una locura pero bueno, vamos a leer el post con mucha tranquilidad os lo dejáis en modo podcast o lo que queráis, pero bueno, voy a ir comentando un poco mis impresiones sobre lo que vaya contando Johan por aquí que Johan ya ha dicho reiteradamente en Twitter le estaba hablando con Will Moran de que él no iba a hacer el Victoria 3 ¿vale? No sabemos si lo están haciendo a día de hoy, en principio se supone que sí que lo están haciendo, pero la realidad es que Johan ha dicho que no quiere hacer el Victoria 3 después de la cante de mierda que le cayó por el Imperator Rome o tenemos al menos la teoría de que es por eso ¿vale? Yo pensaba que de hecho Johan estaba bastante cerca de la jubilación, pero resulta que tiene 45 años, como lo ha dicho Will entonces probablemente podría hacer más juegos, ¿no? Pero el tío pues ha querido retirarse aquí a España fundar un estudio que es para lo extinto y dedicarse a seguir haciendo cositas para el grupo Universalis 4, ¿vale? En fin, vamos allá Dice que, buenas a todos, quería celebrar estos 10 años desde el lanzamiento original de Victoria 2 y quería hacer una pequeña retrospectiva del mismo Primero de todo, creo que personalmente Victoria 2 fue el fin de una era de los juegos que hacían en Paradox en aquel momento cuando era un pequeño estudio de 7 o 8 personas y lanzaban uno o incluso dos juegos algún año, ¿vale? Incluso solían hacer alguna expansión Dice que era una década completamente distinta de la que ha sido entonces, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo, hasta Victoria 2 fue como la segunda era de Paradox digamos un poco que debería cubrir obviamente el Christopher 3 el Europa Universalis 3 el Crusader Kings este del Sengoku ¿vale? Esos juegos pero luego, sobre todo, pues a partir de Sengoku realmente o de este Victoria 2 pues ya comenzaría la segunda era pues que sería Crusader Kings hasta Imperator Rome y ahora va a empezar lo que es la cuarta era con Crusader Kings 3 que todos tenemos muchas ganas, ¿no? Hostia, la música de este juego, tío ya no me acordaba que estaba tan descompensado, tío en fin dice que cuando comenzó todo en la primera vela de 2008 estábamos muy ocupados trabajando en House of Iron 3 así que teníamos que empezar a pensar en algo que hacer el siguiente año ¿vale? esto es literalmente así en plan ¿qué hacemos después de esto? vamos a hacer el Victoria 2 y a tomar por culo la decisión entonces correspondía a Frederick Wester que Frederick Wester es el antiguo CEO el antiguo jefe de Paradox ahora se va Luger Gunz o algo así y estábamos hablando de distintas opciones así que al final nos decidimos por una en abril Chris King que es un antiguo programador y desarrollador de Hawken en principio ha vuelto a Paradox desde hace unos meses dice que nos mandó nos mandó como un proyecto de lo que podía ser una secuela para Victoria así que rápidamente decidimos pues ir con ello este proyecto vale es un poco información de prensa por así decirlo por como suena puede sonar un poco peliculero pero bueno más o menos también acabaron cumpliendo un poco con lo que proponen aquí ¿vale? es un poco largo pero yo creo que es interesante vamos allá Victoria es un fuerte juego de nicho y que no disfrutó están hablando del Victoria 1 ¿vale? y que no disfrutó del éxito comercial de la franquicia Europa Nessalis o de la franquicia Hearts of Iron esto hace que un juego tan importante sea pues como o sea un juego de este tipo sea peligroso a nivel comercial ¿no? porque parece que no va a generar mucho dinero dice que la marca de Victoria tiene unos seguidores de culto o sea si la gente que nos gusta Victoria 2 ya somos como un nicho la que le debía gustar Victoria 1 debía ser ya que yo una locura ¿no? bueno en fin que veían como oportunidad de mejorar su reputación como creadores de estrategia etcétera ¿de qué iría el juego? pues básicamente tendríamos poblaciones que serían el mínimo o sea una unidad que tenía que ver con el juego ¿no? y tendrían cada una de su nacionalidad tendrían una clase social tendrían un tamaño ese tipo de cosas tendrían militancia no habría promoción manual básicamente gracias a la educación gracias a las oportunidades de trabajo etcétera pues las poblaciones irían subiendo de nivel la economía pues también tenía un sistema único un sistema propio dice que esto el sistema único de mercado del Victoria 1 era algo distinto que tenía el resto de las marcas ¿vale? y que bueno pues lo iban a rehacer totalmente pues para crear un complejo sistema de comercio y de mercado como llegamos a ver en Victoria 2 al final ¿vale? que va a ser un overhaul muy complicado y para el cual tenían varias ideas teniendo que ver un poco con el tema de las industrias y de la aparición de la burguesía como clase social quizá más expandida ¿no? no solo como una pequeña élite pues como veíamos en la Edad Media ¿no? otra fuerza que iban a representar querían representar el juego era el gobierno y las políticas ¿vale? dicen que esto tenía que ser una conexión entre la población y como se veía el gobierno es decir una representación popular y yo creo que es la única vez que han hecho como un sistema político de este tipo en un juego de paradox excluyendo los Gers of Iron por supuesto pero lo que son los sistemas políticos en Gers of Iron quizá no es lo más complejo del mundo ¿no? y que bueno que querían añadir nuevas poblaciones y tal en fin como veis esto es como más viniendo desde el Victoria 1 entonces pues quizá los que estuvieran más familiarizados con el Victoria 1 pues estarían como más lo verían como más claro ¿no? así que empezaron a trabajar en el juego una vez terminaron con Gers of Iron 3 que lo habían lanzado el 7 de agosto de 2009 lo cual pues un año a día de hoy ¿vale? hoy casi que es día 8 va a hacer ha hecho un año ¿vale? o sea ayer hizo un año más es decir pasó a tener 12 años 11 años soy tonto y dice que fue un proyecto muy ambicioso quizá además sido ambicioso para un desarrollo de 11 meses para 7 personas así que el lanzamiento no fue muy estelar aquí tengo que intervenir diciendo una cosa Victoria 2 de lanzamiento no era un gran juego que conocemos ahora ¿vale? con la primera expansión a House Divided mejoró muchísimo así que esto hay que tenerlo en cuenta que cuando se lanzó el Victoria 2 pues quizá no era tan la caña de España como es ahora ¿no? dice a finales de agosto estaba la Gamescom y teníamos muchas oportunidades de relaciones públicas en aquellos momentos allí así que queríamos denunciar el juego entonces pero no teníamos nada así que nuestros dos artistas que se llamaban Jonas Jacobson y Fredrick Toll hicieron capturas falsas de algún arte conceptual y Chris King escribió una parrafa de diseño e hicimos unas dos páginas de PDF que utilizamos como presentación cuando le hablábamos a la prensa no teníamos nada pero conseguimos artículos positivos ¿no? lo curioso es que luego cumplieron ¿no? con los objetivos propuestos cuando volvimos a casa era la hora de empezar el desarrollo y lo hicimos en torno al 1 de septiembre el 1 de septiembre pero como la mayoría de vosotros recordáis el lanzamiento de Gears of Iron 3 pues no fue muy bueno y la mayor parte del equipo estuvo en tanto en septiembre como en octubre arreglando bugs del juego mientras comenzábamos la producción de Victoria 2 bueno pues nada nuevo bajo el sol ¿no? lanzamientos de paradox llenos de bugs a ver que tal llega el Cruiser Kings 3 pero bueno vamos a ver un poco el tiempo que tuvo el juego empezó a desarrollarlo el 1 de septiembre de 2009 el primer vistazo del juego jugable estaba disponible ya el 22 de enero de 2010 unos 4 meses después la alfa estuvo disponible el 26 de febrero la demo para la prensa estuvo disponible el 12 de marzo la beta el 30 de abril el juego ya estaba terminado el 4 de junio y se lanzó finalmente pues el 13 de agosto y entendemos con bugs corregidos etc al mismo tiempo durante este tiempo de desarrollo hicieron varias expansiones para otros juegos como Euro de Europa Universalist 3 Head to the Throne que se lanzó en otoño del 2009 y Gears of Iron 3 Semper Fi que se lanzó en primavera de 2010 a lo largo de este tiempo reclutaron 4 nuevas personas para el equipo y en 2009 cuando fue a lanzarse el juego tenían 12 personas trabajando en Paradox ahora probablemente sean como 80 o algo así en Paradox entre distintos equipos gente que esté trabajando en Crusher Kings 3 digo en Paradox desde estudio obviamente Paradox como compañía pues igual son no sé 400 personas o sea igual exagerado pero deben ser muchos más porque son 9 estudios creo y la gente sí que está en Paradox Interactive así que eso ¿quién está en el estudio en aquel momento? pues Johan Anderson que era el diseñador jefe el líder de proyecto y programador Enric Fareus Domdar que era diseñador y programador Enric Fareus ya sabéis que también es el director de la franquicia de la saga de Crusader Kings Thomas Johansson programador principal Fredrick Zetterman programador también Dan Lin Podcast programador pues Dan Lin también sabemos que es el director de la franquicia de Herzofereon o al menos del Herzofereon 4 Olaf York programador Johan Johansson diseñador de contenido Chris King Q&A Q&A es la gente que hace pruebas control de calidad y diseñador Jonas Jacobsson Arten 2D Fredrick Toll Arten 3D Sara Vendel Sol Sara diseñadora de contenido y Linda Kaby Community Manager supongo que nos falta aquí Andreas Valdetov pero igual no era parte de Paradox en sí sino que era como un compositor freelance o algo así pero bueno en fin todo el mundo estuvo trabajando en Victoria 2 durante ese año pero Henrik Olof y Sara hicieron las expansiones entre tres personas hacían las expansiones tío vaya locura pero bueno cosas interesantes del desarrollo es que cogieron código a saco del Herzofereon 3 literalmente se pegaron los dos primeros meses de desarrollo del juego quitando sistemas de Herzofereon 3 que no les interesaba para Victoria 2 y bueno luego mientras Tegus y Podcat pues hicieron el mercado mundial y bueno dicen que se lo pasaba muy bien haciéndolo y tal y mientras tanto Johan hizo el sistema de población y el sistema de políticas lo hizo el entero vale y nada que tuvieron cuidado de no tener muchos bugs etcétera etcétera y que fue de las primeras veces que como que contrataron un estudio ajeno o sea que delegaron el tema de probar el juego en un estudio ajeno para comprobar pues o que no tuviera bugs que era divertido ese tipo de cosas así que nada me alegro mucho que haga 10 años Victoria 2 un poco con un poco de pena como digo porque quieras que no todos los juegos de Paradox se pueden considerar juegos sin terminar Crusader Kings 2 Europa League Series 4 el propio Victoria 2 también entonces es muy sonado porque tuvo una beta del parche 3.04 perdón que corregió un montón de bugs y da un poco de pena que no se terminase a lanzar nunca de forma oficial y hay cosas pues que necesitaban rework como he dicho muchas veces a nivel de interfaz y temas de correcciones de bugs etc que da pena que no se llegasen a corregir pero bueno es un juego que le tenemos muchísimo cariño por parte de la comunidad y que ojalá algún día ver una remasterización o ver una secuela obviamente estas fechas serían muy buen momento para anunciar algún tipo de cosa al respecto pero de momento si Paradox no tiene pensado hacer ningún tipo de Paradox con virtual o nada este año pues de momento entiendo que es jodido así que nada chicos espero que os haya resultado de interés de este vídeo yo creo que el interés lo tiene os animo a leer si nos importa pues más tranquilamente el post porque pues hay algunas cosas que las habré saltado por encima pero bueno por el caso creo que es interesante nada más chicos muchísimas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chau chau chau